Buenos días, según una a todas. Bueno, H. Bildu fue la primera en decidir y en hacer públicos los nombres de sus candidatas, tanto al Ayuntamiento como a la Diputación. ¿Ha cambiado su actividad desde entonces? Bueno, sí ha cambiado una parte. La actividad diaria del Ayuntamiento siempre es muy frenética, siempre tenemos mucha actividad, pero es verdad que desde una vez que asumes como esa primera figura, bueno, pues incrementan el número de actos, de actividades, y creo que también es un poco la normalidad el haber recuperado después de tanto tiempo en pandemia y sin poder hacer nada, pues cada vez tenemos más vida social, más agendas y un poco pues esa presencia en otros espacios. Pero bueno, dentro de la actividad diaria que teníamos en el Ayuntamiento previamente y trabajando en la misma línea, así que esa parte no, pero igual sí que más actos externos, pues tanto con el sector social como comercio, con todas las actividades que se celebran en nuestra ciudad. Y la exposición, supongo, ¿no? Sí, esa va incrementando también un poco. Al final eres una figura pública que vas apareciendo ya en medios de comunicación ni se va viendo, entonces bueno, pues aparte sí que existe, pero bueno, con total normalidad también. En el caso de la candidatura de H. Bildo al Ayuntamiento de Gasteiz, aparece usted como esa figura principal, pero junto a Unai Fernández de Betoño. Eso es algo novedoso. ¿Cuál es el objetivo de esta candidatura doble, digamos? Teníamos una oportunidad y hay que valorarla como tal, era una gran oportunidad. Teníamos a dos personas que tanto las bases del partido como nosotras mismas veíamos que hacíamos un buen tánden, que podríamos complementarlo. Tenemos claro que con Buscalería Bildu tenemos posibilidades de gobernar, por lo tanto tenemos que tener un buen equipo para poder gestionar la ciudad. Y además son cosas naturales, pero siempre decimos que él lleva las cosas y mi parte sería las personas. Entonces entre los dos hacemos un tánden perfecto. Entonces me parecía que poder presentar dos personas candidatas y poder hacer ese trabajo de un modo conjunto y compartido era algo positivo a poder llevar a cabo. Las encuestas les dan una muy buena posición. Ahora mismo se habla de ese triple empate entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu. ¿Qué le parece que vaya a haber cinco candidatas para las próximas elecciones? Lo que seguro es que vamos a tener una alcaldesa. La verdad es que el incremento continuado que va llevando Euskal Herria Bildu es una tendencia que llevamos desde hace años y que se va consolidando. Y esto es gracias sobre todo a la base social, a los apoyos que tenemos, que cada vez los valores que defendemos de Euskal Herria Bildu se van ampliando más a la sociedad. Así que esa parte es algo bueno y que esos resultados en esas encuestas nos den valores positivos es algo para tener en cuenta. ¿Que por fin vaya a haber una mujer alcaldesa? Pues por fin digo que por fin, por fin. Estamos en el 2023 y ya era hora de que a un cargo tan visible, a un cargo alto, pueda haber una mujer. Y además es que, hay que decirlo, no llegamos aquí por ser mujeres. Vamos a llegar aquí por la valía de cada una de nosotras. Esto no es una moda. Está claro que hay muchas mujeres que llevamos mucho tiempo trabajando, mucho tiempo en espacios de política, y es el momento que por fin demos ese paso y que podamos ser una cara visible. Así que creo que ya una ciudad como Gasteiz realmente necesita una alcaldesa. Vitorio Gasteiz es una plaza muy complicada. No se recuerda ningún alcalde que haya obtenido esa mayoría absoluta. Se requiere de acuerdos. En el caso de que Euskal Herria Bildu sea la primera fuerza política en las próximas elecciones, ¿cómo gestionará eso? ¿Hacia qué lado le gustaría mirar? No sé si al Partido Socialista, hacia Podemos, hacia el Partido Nacionalista Vasco. ¿Dónde buscaría esa mayoría, esa estabilidad? En Euskal Herria Bildu siempre hemos demostrado nuestra capacidad para negociar y para trabajarla. Además, lo estamos haciendo en todas las instituciones donde estamos presentes. Cuando llegue ese momento decidiremos, pero está claro que tenemos que pactar, que tenemos que hablar, que tenemos que negociar con todos aquellos grupos que se preocupen por las personas, que sean soberanistas, que tengan unas políticas de izquierdas y que tengan claro que compartan la filosofía básica con nosotras. Entonces, no hay ninguna línea roja y toda la voluntad para poder trabajar, para hacer un gobierno que realmente piense en las personas. Pero entiendo que hay opciones políticas que están bastante alejadas de las posiciones de Bildu. Claramente. Y nosotros sabemos que somos un partido de izquierdas, un partido soberanista. Entonces, todos los grupos que tengan esos valores dentro de su ser sean con los que podamos llegar a acuerdos. Una última cuestión sobre las elecciones y nos metemos ya en la actualidad municipal. ¿Qué le parece la salida de Gorka Hurtaran? No va a ser el candidato, le quedan todavía meses como alcalde de Gasteiz. ¿Qué le ha parecido a nivel político y a nivel personal? Pues en las valoraciones sobre decisiones de otros partidos políticos, en este caso del Partido Nacionalista Vasco, nosotros no vamos a entrar. No vamos a entrar ni a la decisión sobre Hurtaran ni sobre la incorporación de Beatriz Artalazabal. Son temas que tendrán que decidir en su partido, cómo han sido las salidas y lo que han trabajado. Lo que sí que nos deja claro esto es que ahora mismo el PNV y el PSE, como equipo de gobierno, está ya agotado. Ya no hay un planteamiento de trabajo conjunto. Ahora se ve claramente, ya llevamos tiempo viéndolo en el ayuntamiento, cómo funcionan por inercias, cómo van tomando decisiones de modo separado, por un lado unos, por otro lado los otros, y han perdido la visión de ciudad, que tan necesaria es, y más en la situación que vamos a tener que enfrentar este año. Entonces, decisiones de cada grupo político. Nosotros no vamos a tomar, pero sí que está claro que en el ayuntamiento ahora mismo no tenemos un liderazgo. El Partido Popular ha hablado sobre esta decisión del PNV de cambiar de candidato, del fracaso del propio Hurtaran. ¿Usted comparte ese análisis? ¿Qué hacen desde las filas del PP? Para mí es un fracaso de lo que el PNV ha estado haciendo en la ciudad, en cómo uno ha sido capaz de desarrollar proyectos, en cómo uno ha sido capaz junto al PNV a darle una vuelta, a dar respuestas a todas las necesidades que teníamos en la ciudad, y en eso es donde va a estar Euskal Herria Bildu, en hacer ese cambio, en poder dar respuestas, trabajar de otro modo, y poder ofrecer alternativas para lo que realmente nos demanda la ciudadanía. ¿En qué va a poner el foco Rocío Vitero en lo que queda de legislatura? Nosotras tenemos claro que nos queda casi un año. Aunque parece que la legislatura está ya a corto plazo, quedan muchos temas todavía por trabajar. Tenemos a escasas semanas todo el debate de presupuestos, que va a marcar, por ejemplo, dónde están nuestras prioridades y a lo que tenemos que hacer. Para nosotras siempre, y lo hemos dicho continuamente, teníamos dos grandes retos como ciudad que teníamos que hacer frente. Uno era el envejecimiento de la población y el otro era toda la situación de emergencia climática. Pero este año, especialmente, aparte de tener esos dos retos, tenemos otro gran reto, que es la situación socioeconómica que estamos viviendo. No tenemos más que salir a la calle para ver cómo es la situación. La preocupación que le supone a la gente porque los empleos, muchos empleos no llegan para llegar a final de mes. Cómo se están revisando las hipotecas y tenemos incrementos de hipotecas de 200 euros. Hacer la lista de la compra se está convirtiendo en un máximo. O personas que no saben si van a poder poner la calefacción. Son temas que son inmediatos y que además vemos como mucha parte de la ciudadanía se encuentra con estas decisiones y en cambio vemos en otros momentos que grandes empresas se están beneficiando, se están enriqueciendo directamente de esta. Entonces, está claro que nuestra línea de aquí a finalizar la legislatura tiene que ser dar respuesta a esta crisis social que se está viviendo. Entonces, todas las herramientas que podamos poner para cuidar, para beneficiar, para generar planes de ayudas, bonos, para poder dar respuesta a las necesidades del día a día de las personas. ¿Va a haber acuerdo con EH Bildu en torno a los presupuestos? No sé si ya hay contactos y cuál va a ser la posición de la coalición Averchale en este debate presupuestario. Todavía desconocemos los números, las partidas, un poco el grosso de ese presupuesto municipal. Pero no sé si de partida ya tienen una posición o esas líneas que van a marcar la posición de Euskal Herria Bildu en ese debate. Nosotras sí que tenemos líneas clas de qué es lo que queremos. Y es un poco, Arcaecha, lo que te he dado respuesta, Arcaecha, lo que te he dado respuesta para poderla hacer. Tenemos esa parte. Pero no hay ninguna línea roja y esa es la clave. Nosotras no vamos a tener ninguna línea roja porque no es el momento. Con la situación de crisis que hay ahora, no es el momento de hacer líneas rojas. Vamos a trabajar, que además el PNV y el PSE se han caracterizado por no intentar trabajar ni negociar a lo largo de esta legislatura. Hemos visto como en los presupuestos, por ejemplo, han llegado a los acuerdos más barato para conseguir el voto que les hace falta. Pero nosotros este año vemos que es un año diferente, que la situación de la ciudadanía es diferente, que todas esas crisis que ya veíamos el año anterior, este año se han materializado. Por lo tanto, desde Euskal Herria Bildu vamos a seguir trabajando, no va a haber ninguna línea roja y vamos a demostrar la posibilidad de llegar a acuerdos. Lo acabamos de hacer con las ordenanzas fiscales. En estas ordenanzas fiscales, por ejemplo, desde Euskal Herria Bildu hemos planteado varias propuestas de mejora. Una de ellas ha sido relacionada con el IBI. Con este IBI, que además nos lo están facturando a todas, ahora mismo en estos meses nos están pasando los gastos a la ciudadanía. Hemos conseguido que se bonifique a 9.300 personas y además incrementando la bonificación de aquellas personas que se encuentran por debajo de la tabla hasta 21.000 euros que hemos cogido como referencia el salario mínimo interprofesional y abonar al resto hasta un 5%. Era la mejor tabla de todo el país en bonificaciones, pero con la mejora que hemos propuesto este año y que ha salido adelante gracias a Euskal Herria Bildu va a ser la mejor tabla de bonificaciones de todo el país y el próximo año estas bonificaciones alcanzarán a más de 32.000 personas, más de 32.000 personas en la ciudad. Por eso vemos que sí vamos a llegar a acuerdos y que vamos a plantear siempre que quien se beneficien sean las personas. Tiene claro en qué partidas debería ampliarse ese presupuesto. ¿Hay algún proyecto que Euskal Herria Bildu podría forzar para que se incluyese en ese presupuesto que, insisto, de momento desconocemos los detalles? Desconocemos los detalles y además no tenemos la primera propuesta del gobierno. Lo que sí que sabemos es que ya solo por ingresos que van a venir de otras administraciones el presupuesto de este año del 2023 va a contar con 23 millones más de lo que contaba en años anteriores. Por lo tanto, tenemos una buena cantidad económica. Ahora hay que decidir qué y cómo hacerlo. Lo hemos planteado esos dos retos que tenemos. Todo el tema del envejecimiento, los cuidados a las personas, cómo poder atender va a ser clave. Todo el tema de emergencia climática y ahí los transportes, los traslados, rehabilitación y políticas de vivienda para nosotras son importantes. Siempre lo hemos defendido. Pero no va a haber ninguna línea roja. Nuestra única línea roja son poderle dar respuestas a las personas. Por lo tanto, vamos a tener total voluntad de acuerdo que creo que esta situación de crisis es la que nos lleva a tener que tener esta voluntad de acuerdo. Ha hablado de rehabilitación. Hoy precisamente el alcalde de Gasteiz va a estar en el barrio de Zaramaga explicando a los vecinos en qué va a consistir ese proyecto de co-rehabilitación de la zona. ¿Dónde cree que hay que poner el foco? Algunos vecinos pedían que se les escuchase. No sé si usted ha tenido oportunidad de estar en Zaramaga estos días, de escuchar las reclamaciones. Bueno, no sé cómo le suena la música de este proyecto y dónde está el margen de mejora. Tiene muchísimo margen de mejora. De hecho, desde la propia Asociación de Vecinos, hará como justo antes del verano, hicieron una convocatoria para acudir a escuchar en primera persona lo que ocurría en el barrio y cuál era la demanda que hicieron. Acudimos todos los grupos municipales, excepto el PNV y el PSE. Acudimos allí a dar respuestas. Nos preguntaron sobre las dificultades que tenían para el comercio, cómo el comercio de barrio se estaba desapareciendo, cómo no existía un centro de atención diurna, las dificultades que estaban teniendo para trasladar en autobuses de un espacio a otro y en el que no se les estaba atendiendo. Nos contaban que había personas mayores que se tiraban casi una hora en la calle con la climatología que tenemos muchas veces en nuestra ciudad esperando a trasladarles y cómo veían que el barrio cada vez tenía menos vida. A ello ni PNV ni PSE acudieron. Hoy ya sabemos, van a ir a hablar de unos fondos europeos, de una línea de trabajo, pero hay respuestas que no se les han dado. Hay miles de firmas recogidas en el barrio en el que se les pide un centro de atención diurna. No existe. En el que se le pide una residencia, no existe. En el que les piden ampliar las plazas del comedor porque no pueden acudir todas las personas que hay en este espacio. Es un barrio envejecido que además se está vaciando porque la gente se está trasladando a otros espacios. Es un espacio que las viviendas también necesitan un plan de rehabilitación y ya sabemos lo que ha ocurrido desde el 2019 con las ayudas a la rehabilitación. Por lo tanto, hoy, como nos conocemos ya, veremos una gran exposición, un gran PowerPoint y unos dispositivos para explicar todos esos fondos europeos. Pero lo que es importante hoy es que el alcalde acuda que escuche y que oiga directamente esas peticiones porque han llegado miles de peticiones por escritas al ayuntamiento no se les han escuchado, han venido a comisiones y no se les ha escuchado. Y ir a escuchar es estar atento y escuchar y no es solamente a vender un proyecto que creo que va a llegar con fondos europeos. Por eso la importancia de realmente que ese proyecto y ese dinero público que además aunque venga de Europa es un dinero público realmente vaya a dar respuesta a lo que le van a pedir todas las personas del barrio. Y son todo tema de cuidados y poder tener un barrio vivo que eso es lo que dicen ellos que se les está perdiendo el barrio vivo que bajan a la calle y ya no hay niños que estén jugando que los parques están vacíos o que para irse a hacer la compra se tienen que trasladar a otros espacios. Entonces espero que realmente ese proyecto les dé respuestas a la vida cotidiana y a esas cosas que son tan importantes de nuestro día a día. Voy a cambiar de barrio de Zaramaga nos vamos a ir al centro porque se ha hablado mucho de la situación del centro de Vitoria-Gasteiz esa supermanzana adquirida durante un tiempo por un empresario poco a poco se va llenando no sé si esta es la idea que usted tenía del centro que quería impulsar el empresario Urtein y no sé también cuál es el proyecto definitivo que serviría para la ciudad. Creo que este no es el proyecto que quería representar ni Urtein ni el PNV cuando se puso ese casco en la cabeza hace cuatro años para ir a las elecciones ni lo que se ha conseguido. La realidad es que llevamos con el centro cerrado desde hace cinco años cinco años ha pasado mucho tiempo y es verdad y tenemos que ser sinceras que el comercio ha vivido muchos cambios a nivel global todo el tema de las ventas online las nuevas franquicias todo esto ocurre en todas las ciudades pero en Gasteiz además tenemos un problema hace cinco años se cedió en manos de un privado de un gran promotor como es Urtein se cedió toda la manzana la milla de oro que llamamos en esta manzana solo la milla de oro cerraron más de 40 locales y si hacemos la extensión a todos los barrios del ensanche estamos hablando que se cerraron más de 200 en estos cuatro o cinco años de cierre ha habido alguna pequeña apertura pero son pequeñas aperturas es normal nada muere de un momento a otro claro podríamos estar todo el tiempo en la queja y en decir que esto no era suficiente pero desde Euskal Herria Bildu queríamos ser propositivas este año justo ahora termina el plan estratégico que el plan estratégico son esas líneas que se marcan dentro de las instituciones para saber cómo llevar el comercio finaliza el 31 de diciembre junto al plan estratégico nosotras planteábamos por ejemplo una ordenanza de comercio una ordenanza de comercio que regule y que genere posibilidades existía la posibilidad por ejemplo de hacer una oficina una oficina de comercio local en el que cualquier persona pueda acudir para preguntar sobre ayudas sobre ticket buy las necesidades que tenaban y además un sitio que fuese de unión tenemos muchísimos locales vacíos a lo largo de nuestra ciudad y personas que quieren innovar y que quieran hacer nuevas actividades pero que no saben a dónde acudir pues hacer una bolsa de locales podría ser una solución o incluso el relevo generacional muchos espacios se están cerrando son comercios antiguos se van cerrando poco a poco porque no existe un relevo en esta oficina se podía haber dado esto o lo hemos visto hace escasas dos semanas en el pleno del ayuntamiento desde Euskal Herria Bildu presentamos una propuesta para hacer un estudio sobre los costes energéticos que tiene el comercio y la hostelería el sector sobre todo porque estamos viendo que para las familias se nos está disparatando los costes de agua de luz la calefacción esto mismo ocurre también para el sector del comercio lo planteamos hacer un estudio y que se les apoyara para conocer qué medidas tenían que adoptar y poderlo facilitar o incluso crear líneas de ayuda que votaron en contra PNV y PSE votan en contra de cualquier medida pero claro luego es llamativo luego les vemos como discuten entre el PNV y el PSE sobre la fecha en la que se van a encender las luces de Navidad sin darse cuenta que no saben cómo van a poder pagar las luces esos comercios que día a día están abriendo por eso son algunas cosas de las que no podemos entender de lo que está ocurriendo en el comercio los propietarios de Euleta van a reclamar 32 millones de euros de indemnización al ayuntamiento por no poder construir en la zona hace unos días además hablamos con el catedrático en derecho que está asesorando a todos esos propietarios ¿cuál es la postura de H. Bildu? ¿hay que indemnizar? ¿hay que dejar construir a estos propietarios? ¿se puede permitir la ciudad este tipo de indemnizaciones? Bueno, Oscar Herrera y Bildu fuimos muy claras desde el momento cero y lo dijimos claramente la ciudad no puede seguir construyendo no puede seguir consumiendo más suelo esta es la postura clara y ahora no solamente una postura clara por parte de Oscar Herrera y Bildu también tenemos unos informes jurídicos que lo avalan se han elaborado dos informes generales y 25 específicos para argumentar y para defender la diferencia de criterios que existían en los que han dejado claro que se puede desclasificar que no da derecho a indemnizaciones y que además el interés público y el interés común de todos es que no se consuma más suelo O sea, usted está convencida de que no va a haber lugar a indemnización a estos propietarios Estamos convencidos que además así lo pone también el informe jurídico aquí hay que explicar en el plan general actual el que tenemos vigente del año 2003 hizo un consumo extensivo de terreno estamos hablando que se consumió un 40% de terreno en nuestra ciudad cuando el incremento de la población es de un 10% hoy, a fecha de hoy todavía tenemos espacio sin consumir más terreno para poder elaborar 30.000 viviendas ¿qué ha ocurrido? que muchos sectores que en ese 2003 se desclasificaron no han hecho nada no han hecho nada durante 20 años estamos hablando de 20 años en los que no se ha hecho nada porque no era necesario ni construir viviendas ni tener nuevos espacios lo que pasa es que este sector 17 hay que hablar claro este sector 17 es Armentia y en Armentia ya sabemos qué tipo de viviendas existen qué tipos de promotores hay entonces claro cuando han visto que podían perder esa oportunidad que ellos tenían en su cabeza porque es así porque eran expectativas no era nada real no se había construido nada no hay ningún proyecto se le podía quitar pues se han revuelto un poco y aquí el problema ha sido que el alcalde ha sido muy tibio en vez de decir directamente lo que hemos planteado desde Euskal Herria Bildu que no había que había que desclasificar que espacios que durante 20 años no se habían utilizado le ha permitido un sí pero no y ha llegado a esta situación en el que los promotores han llegado a echarle un pulso a Hurtaran diciéndole que iban a construir y que iban a hacer cosas pero está claro que no es viable ahora tenemos más de 25 informes que así lo aseguran y que lo dice claramente se puede desclasificar al ayuntamiento no le va a costar partida económica y además lo más importante el bien y el interés común para la ciudadanía es desclasificar y tenemos que ser consecuentes esta zona de la que estamos hablando el sector 17 la zona de Armentia es una zona muy vinculada con todo el anillo verde algo que están para proteger y que es de todas nosotras y hay un problema de tráfico en esa zona del sur estamos a la espera de ese estudio que ha encargado el ayuntamiento para ver la solución más adecuada para aliviar el tráfico en todo el sur ¿cuál es la posición de EH Bildu? ¿un no rotundo a la ronda sur? ¿un sí con matices? creo que también hay que explicar en la zona sur hay un problema de movilidad pero hay un problema de movilidad que a qué debido a qué es al incremento continuado de un montón de viviendas en toda la zona de Arechabareta tenemos un montón de zonas hemos colocado un montón de gasolineras low cost ahí y aparte superficies comerciales de gran tamaño de alimentación ¿pero qué hacemos a partir de ahora con esa situación que ya la hemos creado? lo primero que tenemos que hacer es no incrementar más la presión sobre esta zona por lo tanto tanto Ursa como Larizu habrá que plantearnos no seguir creciendo porque si no vamos a generarle más ahora tenemos también por allí tenemos el paso del Bey que es un transporte de alta velocidad con alta capacidad en el que va a dar una solución y puede dar una solución también lo estábamos planteando el tema del transporte público si conseguimos unir de la zona centro hasta llegar el tranvía vamos a mover y vamos a desplazar a muchas personas tenemos que frenar esa nueva gasolinera que parece que se va a construir frenar nueva gasolinera que va a llevar más tráfico todas esas por ejemplo todas esas autobuses que van entrando y hacen paradas intermedias en la ciudad también pasan por allí y también generan dificultades en las zonas y también tenemos el futuro soterramiento va a pasar por esa zona y puede dar una puede dar una solución a ello no hay varitas mágicas lo que está claro es que no hay que seguir avanzando hacia colapsar más esta zona y habrá que ver todas esas medidas técnicas que han colocado cómo plantearlas pero Ronda Sur sí o no nosotros tenemos claro que hay que buscar otras alternativas que son viables porque además la Ronda Sur no podemos olvidar que hace años cuando se presentó esa Ronda Sur esa Ronda Sur atraviesa directamente nuestro anillo verde por zonas como Armentia el Bosque o Larizu y esa Ronda Sur si sólo veíamos vehículos estamos diciendo que vamos a dejar de tener un anillo verde casi cuando se planteó en aquel momento la Ronda Sur por ahí fue uno de los motivos de poder perder el galardón hay que ser conscientes con lo que supone y además la Ronda Sur hay que dejarlo claro no es un problema de movilidad es un problema de urbanismo muy vinculado con el sector 17 por lo tanto creo que hay que poner las cosas en su sitio estamos hablando de un problema de urbanismo y de cómo reconducir toda esa situación ¿El BEI está cumpliendo las expectativas que tenía H. Bildu sobre este proyecto? El BEI está cumpliendo y va a cumplir las expectativas que teníamos es un tren o sea es un autobús que es sostenible que es energéticamente viable de alta calidad y con alta capacidad es un proyecto estrella y lo tenemos que entender como un proyecto estrella dentro de la ciudad pero también hay que ser realistas su gestión y su puesta en marcha hasta hoy ha sido muy deficitaria la gestión que se ha hecho por parte del PNV de Hurtaran de toda esta gestión han generado muchas molestias muchos retrasos no se ha sabido explicar a la ciudadanía cómo iba a ser este nuevo medio de movilidad para el resto entonces creo que eso es lo que ha dificultado su aplicación pero no hay más que ver cómo se está incrementando cada vez más todo el uso del BEI y que se va a seguir incrementando va a tener cada vez más frecuencias y la gente lo va a usar es un poco el mismo planteamiento cuando hacíamos hace años si el tranvía tenía que llegar a LACUA o no o cómo llegar para Zaramaga pues cuanto más la gente lo va a usar lo va a ver las facilidades que le da y la conexión que le ofrece dentro de la ciudad Hablamos también sobre el tranvía la llegada del tranvía a Zabalgana todavía estamos a la espera de conocer ese trazado definitivo ¿cuál es el recorrido que le convence más? porque al alcalde no le gustaba que atravesase San Martín no sé la postura de EH Bildu pues no le puedo contestar cuál es nuestra postura porque desconocemos realmente después de los tres cambios que ha planteado el alcalde cuál va a ser nuestra cuál va a ser nuestra postura porque hemos ido viendo que ha ido cambiando tres rutas diferentes y sin acabar de aclarar por dónde quería por dónde no nosotros lo que sí que tenemos claro que es importante que este servicio que este tranvía pase cerca de la zona de San Martín del Ayuntamiento Nuevo porque va a ofrecer un servicio tanto a la ciudadanía que acude allí para hacer trámites como a todos los profesionales entonces bueno las decisiones las valoraremos cuando las tengamos sobre la mesa porque desconocemos este informe no se ha hecho público y tampoco podemos entrar a valorar ahora mismo y tendremos oportunidad durante todo este curso de seguir charlando con Rocio Vitero concejal de EH Bildu y candidata a la alcaldía de Gasteiz Esquerri Casco de Taguno en Aysan Muy bien Esquerr ¡Gracias!